¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10 TV Noticias. Es martes 19 de enero. A esta hora, como siempre, repasamos la actualidad informativa de nuestra tierra en un martes en el que se ha vuelto a celebrar Consejo de Gobierno en la Junta de Andalucía, por el que ha sido nombrada gerente provincial de la agencia IDEA en Jaén, la jienense Lucía Aguilar Vega. Por otro lado, el también jienense José Manuel Colmenero López ha sido nombrado director general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Junta de Andalucía. Hasta ahora trabajaba como técnico en la Delegación Territorial de Hacienda y Administración Pública de la Junta en Jaén. Aprobada también la ampliación de 20 a 90 millones de euros en las ayudas de 2015 para facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agrícola y ganadera. La medida, que va a permitir atender casi 1.600 solicitudes, con un importe medio de 60.000 euros por ayuda, cubre más de la mitad del objetivo previsto para todo el periodo 2014-2020, durante el que se pretende incentivar a más de 2.500 jóvenes. Las ayudas se dirigen a agricultores de entre 18 y 41 años de edad en el momento de la solicitud. Entre los solicitantes hay una gran mayoría de hombres, el 73%, y el 68,49% de las peticiones son para instalarse en el sector agrícola, mientras que un 31% lo hará en el ganadero. Por provincias, Jaén es la que cuenta con más número de solicitudes admitidas en la primera fase. Contarles también que se levanta la alerta sanitaria en la agrupación de Mogón, pedanía de Villacarrillo por parte de la Junta de Andalucía tras varios días con resultados positivos en las analíticas que realiza a diario el ayuntamiento. Mientras tanto, el problema continúa para los vecinos de Mogón y a roturas. Se lo vamos a contar enseguida. Por otra parte, decirles que la Guardia Civil ya ha practicado las detenciones oportunas tras la agresión que sufrió un celador en el centro de salud de Jodar en la madrugada del pasado lunes. El agredido, un hombre de 50 años, ha recibido además en las últimas horas el alta hospitalaria. Dos personas detenidas, dos varones, uno de ellos de 30 años que se encuentra ya en libertad con cargos al serles imputado un delito de atentado, otro de lesiones y otro de daños y un segundo detenido, en este caso un menor de edad. La detención se producía sobre las 8 y media de la tarde en la localidad galduriense y ya han pasado a disposición judicial, como les contamos. Un hecho sobre el que también se pronunciaba para esta redacción el alcalde de Jodar, José Luis Hidalgo, quien lamentaba que hechos de este tipo vengan a enturbiar, a ensuciar la imagen de un municipio tranquilo y que él mismo definía como ejemplo de convivencia. Pero hay más asuntos titulares y los vemos. Los contratos de trabajo que se realizaron en 2015 en nuestra tierra fueron precarios en su gran mayoría, lo dicen los datos del estudio que está realizando el Sindicato de Comisiones Obreras, que en los próximos días verá la luz y que evidencian que Jaén es la provincia española con mayor porcentaje de contratos eventuales. Se levanta la alerta sanitaria en agrupación de Mogón, pedanía de Villacarrillo por parte de la Junta de Andalucía tras varios días, con resultados positivos en las analíticas que realiza diario el Ayuntamiento. Mientras tanto, el problema continúa para los vecinos de Mogón y a Roturas. Los populares llevarán a las sesiones del Parlamento andaluz una serie de iniciativas beneficiosas para la ciudad de Úbeda y que, según critica el presidente del PP jienense, José Enrique Fernández de Moya, no han sido incluidas mediante enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2016. El Ayuntamiento de Baeza acude a esta nueva edición de Fitur 2016 con la presentación de los carteles de Semana Santa y Corpus y con la Policía Turística, que cuenta con el distintivo de calidad SICTED, que otorga Tour España en la prestación de su servicio en bicicleta. Comenzamos hablándoles de empleo. Los contratos de trabajo que se realizaron en 2015 en nuestra tierra fueron precarios en su gran mayoría. Lo dicen los datos del estudio que está realizando el Sindicato de Comisiones Obreras, que en los próximos días verá la luz y que evidencian que Jaén es la provincia española con mayor porcentaje de contratos eventuales. De los contratos de trabajo que se suscribieron el año pasado, solo el 1,08% fueron de carácter indefinido. Se volvió a constatar la fuerte dependencia que tiene el mercado rural de la provincia del campo y de las contrataciones que se hacen en el sector servicios, donde por cierto, también la temporalidad y la precariedad prevalecieron en los contratos con un porcentaje de los mismos que fueron temporales en el 98,6% de los casos. Eso, a pesar, aseguran desde Comisiones Obreras, del aumento de negocio que vienen experimentando las empresas de los sectores turístico y hostelero en nuestra tierra. Se considera que esta situación es una clara consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular y se recuerda que Jaén sigue siendo la provincia española con los sueldos más bajos. Hemos pasado de un salario medio de los 1.040 euros mensuales de 2013 a los salarios por debajo de los 1.000 euros de 2015. Insisten desde el sindicato en que los datos del paro vienen a maquillar mes a mes la realidad del mercado laboral de la provincia. Ya que hablamos de empleo, Izquierda Unida ha pedido al Ayuntamiento de Úbeda, concretamente al equipo de Gobierno Socialista, diligencia en la puesta en marcha de las bolsas de empleo. Y es que hoy cumple el plazo para la subsanación en la documentación presentada a estas bolsas municipales puestas en marcha por el Ayuntamiento ubetense. Desde el grupo de Izquierda Unida recuerdan que este asunto se está ya dilatando en el tiempo, al igual que la relación de puestos de trabajo aún pendiente. En palabras del portavoz municipal Diego Martínez, los meses pasan y es preciso activar cuanto antes estas dos cuestiones que resultan prioritarias para la dinamización de los recursos municipales con respecto a la ciudadanía. Es decir, son cuestiones que se están dilatando en el tiempo y de nuestro grupo municipal pues siempre lo estamos criticando porque vemos que no es factible. Esto no se puede demorar por más tiempo porque el tiempo pasa muy deprisa y cuando queramos darnos cuenta es la mitad del mandato y la mitad del mandato empezamos a pensar en las próximas elecciones y ya no funcionan las cosas. Por tanto, nosotros desde aquí, del grupo municipal de Izquierda Unida instamos al equipo de Gobierno a que no se demoren más estas cuestiones, tanto la bolsa de trabajo como la valoración de los puestos de trabajo en el propio ayuntamiento y creemos que eso dinamizará la gestión y dinamizará todos los recursos municipales con respecto a los ciudadanos. Por tanto, ya repetimos al equipo de Gobierno que tiene que darse prisa, prisa, pero no una prisa de estas que hay que hacerlo todo a lo loco, sino hacerlo bien pero que eso no significa que tenga que demorarse en el tiempo y creemos que se está demorando demasiado. Igualmente se han referido a la puesta en funcionamiento del aparcamiento en el antiguo cuartel de Santo Domingo. Se congratulan por una medida, dicen, que ya contemplaban en su programa electoral, si bien han echado de menos, según Izquierda Unida, que el equipo de Gobierno contara con ellos para la inauguración, ya que dieron su voto positivo. Se lo venimos contando, se levanta la alerta sanitaria en agrupación de Mogón Pedanía de Villacarrillo por parte de la Junta, tras varios días con resultados positivos en las analíticas que realiza a diario el ayuntamiento. Mientras tanto, el problema continúa para los vecinos de Mogón y a roturas. Recordamos que la prohibición de consumir agua de los grifos se produjo el pasado 13 de diciembre, un problema que se extiende en el tiempo con el consiguiente malestar de los afectados. Incluso hay en marcha acciones de protesta con una recogida de firmas. Al fin, en la agrupación de Mogón, sus vecinos pueden hacer vida normal, sin tener que irse a buscar a diario su correspondiente botella de agua portable, porque tenían prohibido el consumo por parte de la Consejería de Salud desde el pasado 13 de diciembre, junto a Mogón y a roturas, poblaciones que siguen con la prohibición. El alcalde Francisco Miralles es satisfecho porque las medidas adoptadas han dado resultado positivo. Bueno, pues después de esa actuación que se hizo en la tubería que une el anejo de la caleruela con la agrupación de Mogón, después de ese estudio previo, el día 4 se presentó la solicitud para que se levantara esa alerta sanitaria. Después de más de tres analíticas encadenadas, dando los parámetros por debajo, por fin se ha levantado la alerta sanitaria en lo que es el municipio de agrupación de Mogón. En cuanto a las otras dos pedanías, pese a mejorar los parámetros, de momento se sigue con la alerta sanitaria. En lo que respecta al resto de pedanías, los niveles se encuentran por debajo de los permitidos, se hacen analíticas diariamente, lo que pasa que sigue decretado esa alerta o ese agua no apta para el consumo, mientras tanto y cuanto no se ejecuten las obras que se van a comenzar en pocos días. Mientras en Mogón, una nueva plataforma de vecinos pide que el agua se distribuya en camiones de cisterna en lugar de embotellada para así ahorrar a las arcas municipales y hacer una distribución más completa a la población. Seguimos en página política. Los populares llevarán a las sesiones del Parlamento Andaluz una serie de iniciativas beneficiosas para la ciudad de Úbeda y que, según critica el presidente del PP jienense, José Enrique Fernández de Moya, no han sido incluidas mediante enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016. Iniciativas que, según criticaba el diputado nacional del PP, no fueron tenidas en cuenta por el Ejecutivo de Susana Díaz y que son necesarias para la ciudad y su entorno, traduciéndose en una inversión de más de 116 millones de euros. Las mismas se van a llevar toda vez comience el periodo de sesiones. A modo de proposición no de ley, contemplarán cuestiones como la construcción del Conservatorio de Música para Úbeda, el Parque Intermunicipal entre Úbeda y Baeza, un plan de apoyo a los conjuntos renacentistas de ambas ciudades o el proyecto para los aparcamientos en el Hospital San Juan de la Cruz. En el aparcamiento del hospital, que se encuentra completamente saturado y que, además, presenta un enorme problema como consecuencia de las múltiples denuncias que los usuarios nos han hecho llegar, fundamentalmente queremos acabar con el peligro de tener que cruzar una carretera a pie y, al mismo tiempo, queremos que la propia Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, a la cual ya se remitió en su momento un proyecto y, por lo tanto, obra en su poder, proceda a habilitar a la mayor brevedad posible un aparcamiento en superficie que lo tiene paralizado desde hace muchos años. Esta será otra iniciativa que vamos a pelear en la Cámara Autonómica en el propio Parlamento de Andalucía. Proyectos a día de hoy, decía, que suponen una tomadura de pelo ya que ni siquiera cuentan con dotación presupuestaria en las cuentas de la Junta, como es el caso del Parque Intermunicipal para las dos ciudades patrimonio. Recordaba, asimismo, el dirigente popular que, con respecto a la 32, son más de 20 millones de euros los que ha pagado el Gobierno de Rajoy en materia de expropiaciones por la autovía, que cuenta, además, con una inversión de 45 millones de euros para su continuidad este año. Por otro lado, el Partido Popular ha pedido al equipo de Gobierno socialista que dé la cara y que gobierne para todos los ciudadanos de Úbeda. Según el portavoz municipal, José Robles, hay vida más allá de conciertos y luces y pide a los socialistas que no se dediquen a manchar la gestión que realizaron los populares en los últimos cuatro años. Criticaba que en los pocos meses del PSOE en el Gobierno local se ha dilapidado la buena gestión realizada durante el anterior mandato y la ciudad ha pasado de ser la envidia en aspecto y limpieza y que ahora presenta una imagen pésima. Palabras estas del portavoz municipal, José Robles, que hablaba de dejadez por parte del actual equipo de Gobierno y de que éstos se están dedicando, dice, a manchar el trabajo anterior de los populares. Pedía responsabilidad para dirigir los esfuerzos del Ayuntamiento no sólo a fiestas e iluminación, sino a otras cuestiones más serias para no poner en peligro, dice Robles, la relación que había entre proveedores y Ayuntamiento. Fruto de una dejadez por parte del equipo de Gobierno actual, fruto de intentar dar esa imagen que el anterior alcalde no hacía las cosas en condiciones, cuando nada más lejos de la realidad y a los ciudadanos no se les engaña. A los ciudadanos se les puede engañar en una primera instancia, pero cuando ellos comprueban que lo que decimos nosotros era verdad y lo que les están, no contando, sino ejecutando en el Partido Socialista, con un gobierno en mayoría en este Ayuntamiento, con un gobierno que se encontró el tema económico bien resuelto, pues la verdad que deja mucho que desear las actuaciones que están teniendo. Hay que decirle al Partido Socialista que la vida es algo más que conciertos, que luces, que farándulas y que parafranalias. La vida hay que también ser serio a la hora de gestionar, preparando el futuro inmediato a corto y medio plazo de nuestra ciudad. No se puede hacer la gestión que están haciendo porque están poniendo en peligro esa buena relación, ese buen ambiente que había entre los probadores del Ayuntamiento y el propio consistorio. Más a vueltas de pausa hasta ahora. Regresamos y les hablamos tras la pausa de turismo en la semana de Fitur 2016, porque Úbeda cierra el año turístico con datos muy positivos. Destaca una ocupación hotelera total durante los puentes y también durante la Navidad. Para este año apuesta por el turismo cultural y de congresos. En la ciudad de Úbeda se cierra el año turístico con datos muy positivos y con una afluencia muy importante de visitantes a la ciudad patrimonial. Tanto en puentes, que indica la concejal de turismo Elena Rodríguez, han estado llenos como fechas señaladas como la Navidad. La concejal indica que seguirán potenciando el turismo cultural y eso se refleja en los presupuestos del Ayuntamiento, aumento de la partida en cultura, además de apoyo al comercio de barrio y el turismo de congresos. Según expone Elena Rodríguez, se están cerrando congresos muy importantes para la ciudad de Úbeda. Manifiesta que los ciudadanos verán el trabajo a lo largo de este año. Y el Ayuntamiento de Baeza acude a esta nueva edición de Fitur 2016, que arranca mañana miércoles con la presentación de los carteles de la Semana Santa y el Corpus y con la Policía Turística, que cuenta con el distintivo de calidad SICTED que otorga Tour España en la prestación de su servicio en bicicleta. Presencia en Fitur 2016, como ya les venimos contando este año por primera vez en tres puntos estratégicos diferentes, Diputación Provincial, Turismo Andaluz y Grupo de Ciudades Patrimonio de España. En cuanto a la agenda de trabajo, la presentación del cartel de Semana Santa que se daba a conocer el pasado fin de semana, una celebración religiosa y cultural declarada de interés turístico, junto al cartel del Corpus que también estará presente, así como la presentación de la Policía Turística que presta un servicio dirigido al ciudadano y al turista, en bicicleta, fundamentalmente por el entorno del Centro Histórico. También trabajo intenso en materia de reuniones que se esperan sean fructíferas, como es el caso de Paradores. Tenemos planificadas varias reuniones de trabajo, una de ellas es con la directora de Paradores para hacerle ver que Baeza es una de las pocas ciudades patrimonio de la humanidad que no dispone de Parador Nacional de Turismo y nos gustaría que valorara la directora y planificarle, hacer una planificación para estudiar la posibilidad de que se instale en nuestra ciudad Paradores de Turismo. Por otro lado, tendremos una reunión también con Turismo Andaluz para hablar principalmente de la oficina que tenemos en la Plaza del Pópulo, que tiene la Junta de Andalucía y que compartimos para hacer algunas innovaciones en esa oficina. Una presencia, decía Cruz, que se complementará con actividades conjuntas con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad previstas para el viernes 22 de enero, donde se contemplan reuniones técnicas, constitución de la reunión de alcaldes o la presentación del plan de acción conjunta entre Tur España y el Grupo de Ciudades, así como la web y la app accesible para estos municipios. Precisamente, decía Bartolomé Cruz, ha habido un antes y un después en la incorporación de Baeza a este grupo, algo que se está traduciendo cada vez más en cifras satisfactorias en cuanto a ocupación hotelera y consumo en la ciudad. Nuevos cursos y catas con aceite de oliva virgen extra para todas las edades que se programan desde el Centro de Interpretación del Olivar en Úbeda. Actividades que se intensifican en el nuevo año y pensadas para todos los públicos, tanto para personas que no son expertas en estos asuntos como para aquellas que ya cuentan con una iniciación. Para la ocasión volverá a contarse con la colaboración de entidades como el restaurante Ceitum, la pastelería Palacios o Manuela Monsalve, un mes de febrero intenso que comenzarán con cursos de cata teórico prácticos con maridaje los días 5 y 6 de febrero, así como los días 19 y 20 para nivel avanzado, una propuesta que se intensifica este año respondiendo a la demanda existente y que se complementa con talleres. Cada vez son más las personas, desde luego, que se interesan por conocer el mundo de la OBI, cada vez tenemos más demanda de este tipo de cursos y por eso es la propuesta de intensificar para este año los cursos de cata. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que también vamos a hacer talleres de cocina. En torno a San Valentín, en febrero, vamos a desarrollar varios talleres. Uno de repostería infantil, tenemos talleres de cocina para adultos. El día 9 de febrero y el día 10 de febrero hacemos dos talleres, lo mismo a las cinco y media de la tarde, donde uno lo imparte Manuela Monsalve, que es postres que enamoran, y otro lo imparte Anselmo, de restaurante Zaytun, que es la cena especial para San Valentín, para que los asistentes tengan una muestra de cómo realizar una cena con nuestros ahobes extra, una cena un poquito especial. También habrá otro taller de cocina para niños, con las manos en la masa, para el 12 de febrero, así como otros dos talleres para mayores, Sabores del Mundo el 20 de febrero y la cocina de Zaytun para el día 23. Gámez ha recordado igualmente la colaboración del centro en las jornadas gastronómicas del Renacimiento. Desde el Ayuntamiento recordaban que se ha incrementado este año la aportación municipal al centro de interpretación del olivar, reflejado en los presupuestos, para poder rebajar así los precios de este tipo de actividades de cara al público. Iniciativas para la mejora del aspecto de nuestros pueblos y ciudades. En la comarca de Cazorla, el Ayuntamiento de Peal de Becerro va a repoblar con pinos dos zonas muy degradadas del municipio. En concreto se trata del merendero de Toya y los alrededores de la Plaza de Toros, que pasarán a ser zonas verdes, para lo que se utilizarán más de un centenar de pinos, de los que han servido en las pasadas navidades para decorar la entrada a los comercios. El Ayuntamiento de Peal de Becerro ha dado comienzo ya a la repoblación de estas dos zonas degradadas del municipio. Por un lado, en la ampliación del merendero de Toya, cuyas obras se ejecutaron el pasado año, que será dotada de una amplia masa forestal, al igual que en las inmediaciones de la Plaza de Toros. Desde el Ayuntamiento de Peal de Becerro hemos creído conveniente aprovechar los pinos que han estado expuestos en todos los comercios durante la campaña de Navidad. Unos pinos que han sido comprados por el Ayuntamiento y que en este caso van a venir a cumplir la doble función. Primero, adornar nuestras calles durante la campaña navideña. Y la segunda, que va a ser utilizarlo para regenerar dos zonas degradadas. Una de ellas será la zona verde del merendero de Toya. Vamos a ampliar la zona del merendero de manera que tengamos mayor amplitud de cara a celebrar San Marco y de cara también a celebrar cualquier tipo de festividad que hagamos en Toya. Y también se usa por las familias como área recreativa. Y por otra parte, volver a hacer un área recreativa en la zona de la Plaza de Toros. Una zona que ahora mismo se está usando para el disfrute del viandante, de manera que se camina, se practica deportes como es la bolera. Y en este caso queremos hacer una zona verde, una zona dotada también con mobiliario urbano. Y estos pinos van a servir para en un futuro tener esa zona verde. De esta forma, el Ayuntamiento pealeño continúa dotando al municipio de espacios de ocio y recreativos, ofreciendo en ellos un aspecto más amable y natural. Y en Página Cultural esta mañana se ha dado a conocer el cartel del carnaval en Úbedas y como las principales actividades organizadas desde el Ayuntamiento y la ACU para estas fiestas populares. Un año en el que las fechas han venido adelantadas, por lo que ha sido necesario trabajar con premura en la coordinación de la programación que arranca este próximo domingo con la Carnestolenda en la Plaza de Toros de Úbedas y viene el cartel del carnaval. Ya se expone por las calles de la ciudad y también se lleva este año a Futur. En cuanto al concurso de agrupaciones, se han inscrito un total de 11 grupos participantes, tres de ellos de fuera de Úbeda, por lo que habrá semifinales los días 30 y 31 de enero a las 5 y media en el Ideal Cinema, siendo la final el viernes 5 de enero a partir de las 9 de la noche. Pero para abrir boca, decía el concejal de festejos Jerónimo García, el pregón que pronunciará María del Marques Hada el jueves 4 de febrero. El pistoletazo de salida oficial del carnaval lo da una grandísima pregonera. Una pregonera pues que ha aportado mucho al carnaval de Úbeda, una pregonera que ha participado en comparsa, haciendo una comparsa femenina, 100% femenina, manteniendo un grupo durante muchos años, concursando, sin concursar, pero sobre todo un grupo de unidad, de amistad y que siempre han estado presentes en nuestro carnaval y por fin tengamos una mujer pregonera en nuestra ciudad. Creemos que es importante que las mujeres estén muy presentes en el carnaval y que es importantísimo que pregone en nuestro carnaval una mujer como María del Marques Hada y bueno, que creemos que estamos totalmente convencidos que nos va a deleitar con un pregón magnífico, un pregón lleno de originalidad y con todas las colaboradoras y colaboradores que tiene a su alrededor, seguro que nos va a sorprender muchísimo y que vamos a disfrutar tanto para reírnos y como para ser el momento distendido, como para quizás disfrutar de alguna voz que otra en alguna letra. En cuanto a la cabalgata de carnaval, volverá a salir desde el Ayuntamiento el sábado 6 a las 6 y media con un recorrido un poco más amplio, finalizando en la Plaza de Andalucía. También se ha ampliado la carpa de carnaval en la Plaza de Toros, mejorando el aforo y las condiciones de la misma, a la que se pide acudir disfrazado como requisito para el acceso. Se repartirán este año 33 premios en las distintas categorías tras la cabalgata. Desde la ACU por su parte se insistía en actividades yaseñeras como la caretada, Marranada, el concurso Juan Caballó y, por supuesto, premios a las agrupaciones callejeras. Seguimos con los premios a las callejeras porque consideramos y animamos a todo grupo de agrupación callejera que se presente al concurso de callejeras que premia la ACU porque consideramos que no todas las agrupaciones deben de tener un pequeño reconocimiento a pesar de que no vayan a un concurso. No todas les gustan los concursos, a pesar de que eso parece, ¿no? Pero hay otras que prefieren estar en la calle. Como ha dicho Ojero, animar a la gente que vaya a la cabalgata disfrazada y a los actos que vamos a organizar porque si queremos darle más auge y darle más importancia al carnaval de Úbeda tenemos que participar todos, no solo las agrupaciones que dan animación sino desde el padre hasta el hijo porque al final el futuro está dentro de los más jóvenes, ¿no? Hemos intentado en algunas ocasiones y este año se está intentando de que por lo menos salgan algunas juveniles y en ello estamos trabajando en el poco tiempo que nos queda, ¿no? Inciso especial para el carnaval infantil que tendrán su carpa y sus actividades particulares concentradas sobre todo el próximo sábado 13 de febrero. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Martes que se nos va dejando los cielos nubosos con brumas matinales e incluso bancos de niebla en el Valle del Guadalquivir. Temperaturas sin cambios con heladas débiles en las sierras y valores que se movieron entre los 3 grados de mínima y los 8 en las máximas. Los vientos fueron de componente oeste flojos y para las próximas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana miércoles espera un cielo muy nuboso en la provincia de Jaén. No se descartarían incluso algunas precipitaciones débiles, sobre todo en las sierras y al final del día. Las temperaturas esta noche no cambiarán demasiado. Esperamos mínimas de 3-4 grados en Jaén, Andújar, Linares y en Úbeda y entre 0 y 2 grados en Alcalá La Real, Cazorla y Villa Carrillo. Las máximas mañanas subirán en zonas de la mitad sur de la provincia. Esperamos 14 y 15 grados en la capital Andújar y Linares, 13 en Alcalá La Real, 10 en Villa Carrillo y 8-9 en Cazorla y en Úbeda. El viento será flojo y de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nuestra contraportada hoy es para las lumbres de San Antón. Brillaron las hogueras en la comarca de Cazorla, desde la plaza de Santa María, en el municipio cazorleño, donde este año el Ayuntamiento celebró su popular hoguera obsequiando con churros y chocolate al calor de las llamas, hasta las más de 70 hogueras que se encendieron en Quesada, donde esta tradición cobra cada año más fuerza, con las populares migas con torreznos, pajarillos y el vino de Esparteña, o las rosetas y ya de madrugada tortitas con chocolate. Las luminarias de San Antón que terminaron el ciclo de la Pascua. Con estas imágenes nos vamos. Gracias y buenas noches. Bueno, ¡Aquí va! ¡Aquí va!